¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando con todo un nuevo capítulo de Vaso, aquí por Quiero Música en Mi Idioma, con un programa muy especial, porque hemos estado junto a la gente de Cuarteto de Nos. Exactamente, en un contexto muy nacional, para una excepción para Banda Soporte, un programa internacional, ya van a saber por qué. Empezamos con Cuarteto de Nos, recorriendo un poco lo que era la previa del Bicentenario en ese momento, la 9 de julio, reconociendo un poco el terreno en el que iban a estar tocando en un rato, conociendo también las intimidades del hotel y los preparativos de cómo vivían este show tan especial, formando parte nada más y nada menos que de la historia argentina de este Bicentenario argentino, tocando Banda Uruguaya, invitada del Cuarteto de Nos, ¿Qué pasa por vos? Una particularidad realmente, y por eso Banda Soporte presente ahí en los festejos del Bicentenario. Como te decía, el rulo, programa latinoamericano, programa internacional, porque también estarán pasando la gente de Gondwana, una banda chilena, que fue parte del Bob Marley Day, los muchachos estuvieron tocando, nos cuentan un poco de lo que es su DVD, y bueno, cómo viven ser parte de este gran festival que se dio a la Ciudad de Buenos Aires. Programita Latinoamericana, el de hoy, así que quedate ahí, que es para grabar muy especial, Cuarteto de Nos arranca de esta mañana. A muy poquitas cuadras del obelisco nos encontramos con unos amigos que acaban de cruzar el charco los Cuarteto de Nos, así que están almorzando acá, nos metemos en la intimidad de Cuarteto de Nos, hoy pasamos un día con los muchachos de Uruguay, dale. Y acá estamos, almorzando con Cuarteto de Nos, sería en este caso, ¿está bien? Ah, perfecto, cómo no. Un almuerzo un poco más tarde que el tradicional, pero igual le rimo, ¿no? Está muy bien, y le entraste a la carne, está muy bien. Este bife de chorizo, este bife de chorizo acá en Argentina es un corte que en Uruguay no hay. Entonces, por lo general acá en la mesa, el 90% pedimos bife de chorizo. Mirá que bife de chorizo. Mirá que bife de chorizo. Llegados hace muy poquito rato, en realidad. Con poco tiempo de hasta para comer, ¿viste cómo es? Hoy estoy raro y no entiendo por qué, si nada extraño me tuvo a mal traer. Está bueno, ¿no? Esto de las giras, igual en un punto, imagino, llegar o no, preferís. No, no está tan bueno eso, por lo general. Ahora tuvimos el fin de semana pasado una gira por Mendoza, Córdoba y Tucumán, por ejemplo. Ya Mendoza y Córdoba conocíamos, pero Tucumán no conocíamos y seguimos sin conocerlo, lamentablemente. A mí me gustaría tener un poquito más de nido para poder conocer lugares, sobre todo, que son impresionantes, ¿no? Bueno, la última vez que nos cruzamos también fue medio de gira, que estaban en la costa, en Mar del Plata, ¿no? Fue el show que decíamos un poco, en chiste un poco de juego, que por suerte era en la arena, era una cosa más amena, ¿no? Generalmente son camarines, lugares más turbios, en ese caso era un lugar muy lindo, arena, muy linda chica también. Sí, me acuerdo que veníamos de unas fechas también en discotecas de noche y tarde, que después de ese show ahí en el atardecer, ¿no? De Mar del Plata, como vos decís, en la playa, ¿no? Un baño terrible ahí en el agua, una piscinita que había también. Bueno, igual sonó muy bien y siempre la costa tiene también esa licencia de que, bueno, nada, estamos todos... Más si es al aire libre, ¿no? Y con todo lo que implica. Totalmente, totalmente. Sí, por suerte esos pites son diferentes tipos de shows también. El día también te condiciona distinto, ¿no? Como cuando ese día también tocamos de bermuda, de traje de baño. La verdad, como ha crecido el rock uruguayo aquí puntualmente, en Buenos Aires, en toda la Argentina. Me parece que ya esta hermandad que nos une, no sé cómo lo viven ustedes en un punto, pero desde que la vela cruzó el charco por primera vez, hizo como todo un movimiento, que después se fueron sumando un montón de bandas. Da la impresión como que también cuanto más artistas están cruzando más seguido para acá, que también está bueno que sean propuestas muy diferentes, ¿no? Viste que, yo qué sé, la vela no tiene nada que ver con el cuarteto, ni con No te va a gustar, ni con otras propuestas, como decir, más santo, ni con Cepo, ni con Cetiro, ni con Snake, que también toca hoy en otro escenario. Está bueno eso también, yo creo que el público argentino vea la cantidad de propuestas diferentes que hay en Uruguay, que no es un solo tipo de rock de repente. Y en Uruguay yo siempre digo que hay más músicos que gente, ¿no? Porque todos somos músicos y todos tenemos bandas, cuatro bandas, tres bandas, dos bandas. Entonces, en la escena que es como más así, como más chico, más sander, hay muchísimas bandas reinteresantes, ¿no? No hay nada que ver, ni nada que me mueva, nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva. De todos los colores, básicamente, estamos viendo una multiplicidad cromática realmente impresionante. Una banda pizarreando su internacionalidad. Es de 100, siempre es de 1, 5, 10 o 20, o sea. Como ahora conozco la moneda, yo me estoy sorprendiendo, capaz que hay 3 pesos. Pizarreamos la internacionalidad, no la opulencia, digamos. Es como que viajamos, pero no pasa nada. Claro, claro. No hay una reacción que me haga sentir algo de emoción. Nada me da satisfacción. Calle Corrientes, básicamente. Sí, sí, conocida por nosotros. Por varias razones, por lugares para comer, riquísimo. Por, este... Que muchas veces paramos también en unos hoteles por acá, por el centro. Fue cuando se fue haciendo un poco la base de seguidores del cuarteto. Hay una historia, digo, del cuarteto de No, nosotros hace por lo menos 4 años que ya estamos ahí siguiendo de las primeras cosas que nos empezaron a llegar. Claro, claro. Y demás del cuarteto y la verdad que fue creciendo de una manera increíble, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero la movida acá fue creciendo de una manera increíble y también paulatina. Si bien hubo, 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 hubo hitos en la historia, como fue el lanzamiento de RAR o poner, o, ayer en Uruguay con otro disco que eran unas trincheras, por ejemplo. Pero, no fue tampoco una explosión que diga, está, era un grupo que fue un solo tema y pasó y nada más. Total. Y acá yo creo que también la gente como que eso lo respeta muchísimo me parece, ¿no? Y también a la hora de, digo, un poco lindo el sabor de disfrutarlo ahora de tocar en el Lunapar después de haber hecho Unión y Benevolenza, haber hecho el Roxy Chiquito. Se disfruta muchísimo de eso sobre todo y aparte con el, yo qué sé, como decimos nosotros, nuestras cabezas nunca han cambiado, de que éramos un pendejo de 13 años tocando, ¿viste? Siempre como que nos hemos tenido unos proyectos a largo plazo muy importantes, como que todo se fue haciendo a medida que iban pasando las cosas sin proponernos mucho realmente, ¿no? Bueno, y ahora, bueno, el obelisco y acá está todo el, básicamente, el tema del Bicentenario, que no sé si tuvieron chance de pispiar un poquito de todo lo que se está armando, la verdad, una movida muy grosa. No, gigantesco, llegamos, cuando llegamos estaban armando ahí el escenario, que la verdad que asusta por las dimensiones. Digo, también, no solo el tema de la música, sino también todo lo que pasa culturalmente, ¿viste? Que hay como distintas estanzas y cosas, la historia, en un punto, ¿no?, en un pueblo hermano como el uruguayo, está bueno que hoy estén acá compartiendo este momento que es histórico. Están en el Bicentenario Argentino. Cosa que nos pasa a nosotros dentro de 15 años recién. Claro, total. Porque en realidad la independencia de Uruguay fue, sí, como 15 años después de acá, digamos, ¿no? Así que, bueno, ojalá que ahí estemos en el cuarteto de locales festejando e invitando a alguna banda amiga de acá de Argentina, estaría buenísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!